Algo de corazón, iremos a festejar, hasta que el mundo se abrandó. Yo te quiero dar, algo de corazón, iremos a festejar, hasta que el mundo se abrandó. ¡Gracias! Hola amigos de Rabona, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo programa. Estamos en este caso en el Complejo Cultural Atrocha, donde hoy se le va a hacer una cena a beneficio al Pulga también de Felipe, nuestro arquero seleccionado, amputado. Y bueno, vamos a estar enseguida con la palabra de él y con muchas notas más. Y cubriendo este evento a beneficio del Pulga, para buscar ese pasaje que lo lleve a Colombia. Así que vamos enseguida con la nota del Pulga y seguimos con de Rabona. Bueno, estamos con el Pulga, como dijimos recién. Y bueno, empezamos con las notas, con el protagonista de esta noche. Bueno Pulga, primera sensación de esta cena a beneficio para vos. ¿Cómo te sentís? ¿Cómo estás? Bien, bien. Ahora un poco más tranquilo, que ya voy viendo que se está acomodando todo, que empieza a llegar la gente. Realmente, siempre uno tiene nervio cuando organiza una cosa, pero bueno, está tranquilo y la verdad que contento por toda la gente que me está ayudando. Es increíble el Club Defensores, que de hecho me regalaron la gorrita también. Y bueno, mi familia, amigos que estuvieron conmigo toda la tarde, que estoy desde las 11 de la mañana acá. Pero bueno, la verdad que espero que salga algo lindo y bueno, que la gente disfrute y agradecido por todo este evento y que me van a ayudar para poder pagarme mi pasaje. Te voy a preguntar, Pulga, ¿hace cuánto vienen las tratativas para esta cena a beneficio? ¿Cómo fue un poquito la historia de esta cena? Y más o menos esto ya arrancó hace casi un mes, que charlé con la municipalidad para que si me podían ayudar, bueno, salió lo de la cena. Y hace dos semanas empecé a vender las tarjetas y es increíble lo que se ha vendido. Y hoy, bueno, organizar todo y bueno, gracias al municipio, ¿no? Por ayudarme y darme esta posibilidad de hacer tan sencillo conseguir la plata. Y bueno, esperemos que salga todo lindo y que la gente disfrute de la noche. Ahora vamos a la parte deportiva. ¿Cómo está? Porque dentro de 15 días más o menos ya tenés que ir para Colombia, para la Copa Confederaciones. Sí, sí, ya estamos casi a fines de viajar. Yo ya me recuperé del tobillo, por suerte ya el lunes puedo entrenar fuerte de nuevo. Y bueno, meterle, meterle estos últimos 15 días, 20 que quedan a fondo y llegar bien como el año pasado y mejor si se puede. Y bueno, mis compañeros hoy están entrenando en Nogoyá, así que seguramente van a hacer un buen entrenamiento este fin de semana y dentro de 20 días tenemos uno en Merlo, creo que es Moreno, Merlo, todavía no está definido. Pulga, las expectativas de la selección argentina de cara a este torneo, porque está bien rankeada la selección. Sí, la verdad que las expectativas son como las de todos los años. Vamos mentalizados en llegar a la final y poder traer la Copa. Tenemos que ir, jugar, partido a partido, jugar tranquilo, no volvernos locos, desesperarnos con los resultados, el rival que nos toque y bueno, ir paso a paso y tratar de llegar a la final y lograr el objetivo que tanto estamos esperando y necesitamos para traer acá a mi ciudad, a la ciudad de nuestros compañeros y al país. Que es lo primordial que queremos, que es la Copa. Pulga, te iba a preguntar, ¿alguna promesa hiciste o tenés pensado hacer si se da el título? No, 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 la verdad que no, voy tranquilo, no quiero hacer promesa de nada, quiero ir, jugar, mentalizarme en lo que tengo que hacer, dar lo mejor de mí junto a mi compañero y traer la Copa que se nos viene escapando hace un par de tiempos, pero bueno, yo creo que este año estamos muy bien preparados y se nos va a dar. La plantilla, Pulga, ¿cuántos jugadores son en que integran el seleccionado amputado? Este año es de 15, 15 jugadores y después el resto es cuerpo técnico, así que la han ampliado un poquito más, han extendido el cupo de jugadores, porque antes se llevaba tres arqueros, ahora se lleva dos y se pueden llevar dos jugadores más. Te iba a preguntar, escuché algún comentario que hay algunos mercedinos ya practicando con el fútbol amputado o no, además de vos. No, no, que yo me haya enterado todavía no sé de ningún chico de acá de Mercedes, estaría bueno, me han dicho que hay chicos amputados acá, pero no los conozco y estaría bueno que nos empecemos a juntar y armar algo así acá en la provincia de Buenos Aires. Hablando de eso, porque tenés pensado retomar aquella Copa Argentina que se hizo acá en Mercedes y que no se pudo terminar, a principios de primavera, digamos, Pulga, ¿es verdad o no? Sí, sí, la idea es más que nada hacerlo a fines de septiembre, porque va a ser muy reciente que llegamos de Colombia y la idea es poder hacer una Copa Argentina con más cantidad de equipos, que aquella vez éramos cuatro y esta vez vamos a meterle ocho equipos de distintas provincias y bueno, y que sea un lindo evento para acá, para la ciudad de Mercedes, para la gente que disfruten el deporte nuestro del fútbol de amputado, que mucha gente no lo ha visto, salvo por video, pero en vivo es otra cosa y la verdad que lo que hacen mis compañeros es increíble correr con esos bastones y la destreza y habilidad y ganas que le ponen, está muy bueno y estaría bueno que se dé esa Copa acá en Mercedes y la gente lo pueda disfrutar. ¿En qué lugar sería esta de la Copa? Pues la última vez fue en la Liga Mercedes de Pulga, ¿en este caso dónde sería? Y seguramente va a ser todo en el predio Martín Rodríguez, como nos hospedamos ahí, tenemos la cancha ahí, nos quedaría todo más cómodo y el tema de la Liga, como está con el campeonato, sería un tema pedir fecha, entonces ahí ya tendríamos todo y seguramente la vamos a hacer ahí en la Liga, en el Martín Rodríguez. Nunca te pregunté, ahora me acordé, ¿cuál es tu ídolo en el arco? ¿O algún ídolo del campo de juego, digamos de la vida? Y anda por acá, mi viejo, mi viejo, mi viejo es mi ídolo, mi técnico, es todo, así que si tengo que buscar un referente en el arco siempre lo miro a él y bueno, después profesionalmente, no ha llegado a ser profesional, pero después vos me decís un arquero, me gusta mucho Romero, me gusta mucho el Pato Filiol, que no lo he visto jugar, pero he visto videos, así que me gustaba mucho la técnica que tenía, pero mi referente es mi viejo. Te iba a preguntar, hablando de Sergio Romero, ¿tenés algo particular de él? ¿Qué es? Sí, tengo la suerte de tener un guante de él que usó en la semifinal contra la Holanda, que atajó los penales y bueno, me lo trajo Luca. ¿El guante zurdo? El zurdo, sí, me trajo los dos, pero uso el zurdo. ¿Lo va a llevar al campeonato, Pulga, o algo hay otro? Vamos a ver, depende cómo salga todo lo de la cena, a ver si junto plata y acá puedo comprarme un par más o dos y bueno, y ese ya guardarlo como recuerdo. Te iba a preguntar, Pulga, también, la parte de AFA, ¿cómo está la situación? Porque sé que estaban luchando hace rato para que le reconozcan algo. Sí, o sea, la AFA sigue todo igual, solamente nos reconoce con la indumentaria, cada dos años nos da la ropa y después sigue todo como antes. Todavía no hay, y creo que primero tienen que acomodar muchas cosas de ellos para después poder integrarnos nosotros. Charla, fútbol, hablando de la AFA. ¿Patón, Bousa, Ruso, eso es lo que se está hablando? ¿Quién te gusta? Sí, yo me acabo de... hoy me enteré y bueno, ahora me lo está diciendo vos y Bousa me gusta, me gusta. Pero pensé que iba a agarrar Bielsa. Me había llegado un comentario que agarraba algo firme, pero bueno, no sé, no he estado mirando mucho la tele este último día, andaba como loco con esto de la cena, así que no sabía nada. El loco con su locura dijo, con este desorden no agarra, así que lo metieron a Bousa y a Ruso, los dos que tenían. Pulgo, agradecer a la familia, ¿quién te está dando una mano hoy en esta actualidad? Sí, a la gente del Club Defensores que se movieron conmigo en todo momento para ayudarme a organizar todo hoy, a mi familia, a mis viejos, a mis amigos, a Capote, Ferretería Colmeiro, que siempre están dando una mano, a la Municipalidad, a la Secretaría de Deportes, que también fueron los que me dieron todo para organizar la cena esta, a Juan, el del Sonido, a toda la gente, por ahí siempre te vas a olvidar de alguien, pero la verdad agradecido a toda la gente de Mercedes por colaborar y estar conmigo en este evento. Bueno, te estamos liberando porque seguro que tenés cosas que hacer y bueno, organizar todo para que salga todo muy lindo en esta cena para vos y bueno, que sea la mejor expectativa que tengas vos, que se cumplan y que la selección argentina traiga ese ansiado título que se le está llegando en algunas finales. Sí, sí, la verdad que sí, vamos a ir por todo y bueno, y también dejame agradecerle a ustedes que siempre están dándome una mano con la difusión, tanto acá como en la radio, la verdad que muy agradecido porque esta última semana estuvieron conmigo continuamente a ayudarme a difundir esto, así que mil gracias. No, gracias, vos pulgas las puertas están abiertas de la radio, de Rabona TV, de 100% también, y bueno, te vamos a poner en un compromiso, cuando vuelvas de Colombia, en algún canal tenés que hablar. Dalo por hecho, dalo por hecho que no hay ningún problema, vuelvo y hablo con ustedes. La última, aquel recordado recibimiento, ¿te quedó marcado si se vuelve a hacer? Sí, no, la verdad que fue algo, mi vida una cosa increíble, no me esperaba tan emotivo recibimiento y fue algo que me pegó fuerte, me pegó fuerte por lo que fue la gente conmigo, pero la verdad muy lindo, muy lindo, y ahí se nota el cariño de la gente de la ciudad de uno, que le tiene a uno mismo, ¿no? Así que mil veces agradecido. Así que bueno, muchas gracias pulga por estas palabras y bueno, que salga todo lindo y de 10 puntos. Muchas gracias, gracias a ustedes. No, gracias a vos y bueno, ahora vamos a hablar con tu viejo que tiene bastante para hablar. Sí, seguro, 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 lo van a hacer emocionado en un rato. Muchas gracias pulga. Gracias a ustedes. Bueno, estamos con Jorge Felipe, el padre de la pulga, y como dijimos, íbamos a tener la palabra de él y acá está. Jorge, ¿cómo te va? Muy buenas noches. Buenas noches, gracias por venir a este evento, a que se conozca lo que se hace por Damián, que le apoya mucho la gente de Mercedes. Y bueno, una lucha que de nunca acabar esto, ¿viste? Porque esperemos que un día de esto pueda viajar tranquilo y sin tener que andar haciendo esto. Sé que estás también en la parte de los preparativos. ¿Cómo estuvo esta semana para preparar todo esto? Mirá, salí hoy y principalmente yo salí de trabajar y también está desde las 11 de la mañana y yo de las 3 de la tarde acá, ¿viste? En esto, con nervios, a ver cómo sale, ¿viste? De tratar de que venga la mayor cantidad de gente. Y, ¿viste? Siempre con ese temor de que siempre no te quede nada, ¿viste? Sí, bueno, que salga todo bien, es verdad. Sí, 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 la verdad que sí. Que salga todo bien y más por él, ¿viste? Siempre tuvo reconocimiento la gente, pero él una cosa así no la hemos hecho nunca. Una comida para... Se junta gente, ¿viste? Nunca se ha hecho, se ha hecho rifa, colaboración en la municipalidad, otras cosas, pero la primera vez que hacemos una comida, ¿viste? Bueno, ojalá que salga todo bien. Te iba a preguntar, Jorge, ¿por qué el arco? Y no, de 9, de 5, de 8, de otra posición. Mirá, de chiquito, me gustó. Yo jugaba con una pelota chiquita, te tiraba contra la pared y me tiraba. Siempre me gustó el arco, ¿no? Jugaba adelante, pero siempre me tiró el arco, ¿viste? De chico, ¿quién era el ídolo? Bueno, en mi época había mucho. Mirá, te estoy hablando, no sé, vos sos joven, de Marín, Carnevali, tu papá a lo mejor. Sí. Mucho arquero. Santoro, Sánchez, un arquero petizo para el puesto, pero jugaba en Boca, muy buen arquero. Y después de esta época, Cejas, ¿sí? No, pero hay un montón. Había muchos arqueros acá. Vos tenías 5 o 6 arqueros en nivel de selección en la Argentina. Hoy, sacá la cuenta que el titular es un arquero que no juega y está afuera. ¿Viste? Ha cambiado mucho el fútbol. La verdad, también, bueno, el Pato Filiole, el... No, 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 bueno, el Pato Filiole, sí, sí, es uno de... Pumpido después, pero no, Filiole, mi referente, siempre un arquero que empezó de abajo y se hizo de a poco. Hoy, hablando de fútbol, la verdad que en todo momento se puede hablar, ¿el arco de la selección argentina está bien atajado? ¿Tiene bien atajado? Sí, yo pienso que sí. Por lo menos, viste, faltaría que jugara más, porque en algunas cosas se nota. Uno que es que yo, a mí que me gusta el arco, no es que yo sepa más de fútbol, pero en algunas cositas se nota la falta de fútbol del arquero. Viste, la continuidad, porque te da... Pero, eso no, creo que en la selección responde. ¿Hay Jorge para rato en el arco del torneo de sindicato de la carne o no? Mirá, sí, yo mientras tenga ganas, el físico me deje, pero, viste, eso depende. Voy ya para divertirme, viste, porque ya no es como antes que uno terminaba con ese fervor, que se enojaba, perdón, me paraba, se calentaba, viste. Ya no voy para divertirme, gano, pierde, ya, ya, viste. Es para despejarme un poco con todo lo que uno tiene, que ha vivido, desgraciadamente. Te iba a preguntar, Jorge, ¿en qué equipo disfrutaste esta pasión? Más allá que ahora está en el fútbol amateur, ¿en qué equipo de la Liga Mercedina, afuera? Bueno, mirá, yo empecé en el porvenir. Antiguamente jugaba en la Liga de Mercedes, en primera. De quinta, casi iba a cumplir 16 años, ya debuté en primera. De quinta salte a primera. Después tuve un tiempo en Ateneo, estuve un tiempo parado, después estuve en Club Mercedes, y bueno, de ahí ya fue que, por problemas con técnico y de otras cosas, empecé a jugar el fútbol amateur nada más. ¿Y cuántos años hace que está en el puesto de arquero, más de chico y hasta el día de hoy, una punta de año? Sacá la cuenta de los 15 años, 12, porque te comento que antes no existía Anfi, no tenías inferiores, tenía Ateneo, Mercedes, estudiantes, clubes que tenían en predio, pero no había inferiores, Anfi no existía. Así que de los 15 años, sacá la cuenta, tengo 59 ya y sigo en el arco. Me paro por lo menos ahora. Es una pasión. Jorge, te iba a preguntar, ¿esa experiencia que acumulaste vos en los años, se la está transmitiendo al Pulga? Sí, sí, algunas cosas, porque no es lo mismo, ya te digo, el fútbol que practica él es mucho más difícil, porque se me hace mucho reflejo, el área más chica no puede salir del área, tenés la gran contra que los bastones de tus compañeros que por ahí pega, te deja descolocado. El entrenamiento yo diría que es mucho más severo en la parte de reflejo que el convencional. Se me preguntaba, Jorge, en los años anteriores ha participado, ha integrado el cuerpo técnico de la selección argentina de fútbol amputado hoy. ¿Cómo es tu situación? No, no, no. Sinceramente, platico acá con Damián y no he participado en ningún entrenamiento, no viajo tampoco. Estoy alejado, no se me ha convocado. Eso es, viste, el tema de los que están ahora en la dirigencia. Si pegan un llamadito, ¿está ahí a las órdenes? No, qué pasa que es como esto, esto se hace para que Damián pueda viajar. Y en el caso mío sería también poder recurrir a un fondo o algo, ya sería muy sobre la fecha, no creo que pudiera viajar. Te voy a preguntar, y una de las últimas, Jorge, esta Copa Argentina que quiere organizar el Pulga, ¿cómo la ves? ¿Qué sensaciones? No, sería bárbaro. Sería bárbaro porque, no sé si lo ha dicho él, no sé si dos o tres meses, se creó la Asociación Argentina de Fútbol Amputado. Ya existe ahora. Antes se regía por la Asociación de Paraná. Ahora existe la Asociación Argentina de Amputado. Veremos qué es lo que piensa esta dirigencia, a ver si se hace un campeonato a nivel de provincia o de equipos. Pero es importante para que, ya que ustedes lo llevan, conozcan en otras ciudades, porque conexiones con Luján, no sé si en Chivilcó hay gente que tiene esta discapacidad, hay gente joven, que se pueden integrar a la sociedad. Eso es lo que lleva a esto. Bueno, Jorge, muchas gracias por la palabra, y bueno, que salga todo 10 puntos. Y bueno, también te tiene de híbrido. ¿Qué se siente? No, bárbaro, bárbaro. Yo, lo que le valoro a él, es que el momento que se sientó, él me dijo, se terminó el fútbol. No, vamos a pasar esto, después vemos. Pero, en base a él, está así, en base al carácter que tiene. Porque no de gusto le dicen loco. Y gracias a eso, llegó donde llegó, yo no puedo aconsejar, pero él que decide dentro de la cancha, y lo que hace es él. Muchas gracias por la palabra, Jorge, y que salga todo bien, y bueno, que el Pulga pueda viajar a Colombia. No, no, yo calculo que esto sería lindo que pueda el equipo en sí traer una copa, porque se lo merece, ¿viste? Porque es mucho el esfuerzo, tanto él como toda la gente de la selección hace esto, hay muchachos que han organizado Peña, venden empanadas en la semana. Es algo impresionante, hay chicos que para ir a México, en la Copa América, han vendido la prótesis, cosa que mucha gente no sabe, ¿viste? Todo pulmón, y bueno, ojalá que la AFA y el gobierno le den una mano. Principalmente el gobierno, ¿viste? Porque la AFA, bueno, ahora, ¿viste? Mucho problema. Pero la AFA sí, te da ropa una vez, el gobierno principalmente, aparte de salud, de discapacidad, es tratar de llegar ahí. Tal vez ahora que se formó la selección, se pueda llegar, ¿viste? Muchas gracias, Jorge, por las palabras. Gracias a ustedes por difundir esto, y gracias porque siempre están. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes por prestarse. Jorge de Felipe. En su nuevo y elegante local, El Molino tiene lo que buscas. Colchones, living, muebles infantiles, de oficinas, ambientaciones, iluminación, bazar, blanquería y mucho más. No dejes de visitarnos en 29, 20 y 22. Tenemos promociones permanentes y todas las líneas de crédito. En El Molino encontrarás elegancia, calidad y confort. En Compunet tenemos el servicio técnico que necesitas en todas las tecnologías. Especialmente, reparamos tablet, todos los accesorios, todas las marcas nuevas y usadas. El mejor precio en celulares, Play 2, Play 3. Vení y no dejes de visitarnos en Curva Calle 10, entre 51 y 53. Compunet, palabra mayor en tecnología. Compunet, palabra mayor en tecnología. Compunet, palabra mayor en tecnología. ¡Que el frío no te quite la sonrisa! En Bringeri tenemos las ofertas para alegrarte el invierno. TVLED VGH 40 pulgadas Full HD. 15 cuotas de 749 pesos. Conjunto de Sommier de 1 metro 40 por 1,90. Más dos alboadas de regalo. 10 cuotas sin interés de 599 pesos con 90. Además, la mejor promo en calefacción. 20% de descuento al costado. Y hasta 10 cuotas sin interés. Bringeri, nos une la confianza. En Avenida 40, entre 41 y 43, Farmacia Santa María. Atendemos obras sociales. Además, perfumería y regalería. Aceptamos tarjetas de débito y crédito. Llama al 430-602 y lo enviamos a tu domicilio. Farmacia Santa María. Mesadas a medida, banitori, umbrales, reparaciones, revestimientos, escaleras, frentes, interiores. Todo esto en Marmolería Jazz. En Goulan, calle 515, entre 504 y 506. Además, descuento a constructores. Llámanos y te pasamos el presupuesto sin cargo. Excelentes precios. Trabajamos mármol y granito, gris, mara, negro, Brasil, rojo, púrpura y San Felipe. Marmolería Jazz, en el condado de Goulan. Pechugas milanesas rellenas, pati de pollo, pata y muslo, brochetas de pollo, huevos y mucho más. En donde, Granja San Jorge, con productos de primera calidad en calle 36 y 11. Te esperamos con la mejor atención o lo mandamos a tu casa. Llámanos al 51 11 02 o al 011 50 38 15 64. Granja San Jorge. En 47 y 12, Fiambrería Sequeira. Embutidos, fiambres de primera calidad, artículos de almacén, bebidas y hielo, sándwich de miga, milanesas, productos congelados, escabeches, pizzas y pisetas caseras. Abrimos de lunes a lunes, Cate, Fiambrería Sequeira. El Yacaraviejo en 47 y 12. Esta vez, te lo dedico a vos, hermano, amigo, que desde ayer. Agencia Oficial El Tate, todos los juegos de azar. Y también grandes premios con las boletas no ganadoras. Todos los meses, Agencia El Tate, siempre te da otra oportunidad para ganar. En calle 24 y 37. En calle 32, entre 25 y 27, en Sea Tenis, te encordamos tu raqueta en el momento, con la mejor tecnología. Además, encontrarás artículos para padel, pelota, paleta, fútbol, babington, básquet, volei, pelotas para todas las disciplinas, accesorios, regalos y mucho más. Tarjetas de crédito y débito, visitanos en 32, entre 25 y 27, Sea Tenis. Del campo a su mesa, Frigorífico Costanzo le ofrece tradición, calidad, cantidad, higiene y variedad en lechones, cabritos, corderos, conejos, todos los cortes de cerdo, pollos, productos de granja y la mejor atención. Lo invitamos a conocer nuestro excelente local en Mercedes, Avenida 17, entre 26 y 28, Frigorífico Costanzo. ¿Necesitas una organización para cuidar tus bienes? Oleschi Seguros te brinda las mejores coberturas. Seguros generales de vivienda, personales del automotor, ART, motos, integrales de comercio, con las mejores compañías. Además, asesoramiento legal, asistencia al viajero y excelentes formas de pago. Acercate a Avenida 29, 891 o www.bolechiseguros.com. Y dormí tranquilo. Organización Bolechi Seguros. Bueno, seguimos haciendo notas, en este caso estamos con una persona que vino a ayudar el Pulga, conocido también. ¿Cómo andás, Jorge? José, perdón. Bien, bien, acá venimos a participar la comida del Pulga, para la despedida que se va a Colombia y se lo merece. Te voy a hablar un poquito, vos que lo conocés al Pulga, ¿qué referencia tenés? Muy buena referencia, no lo conozco hace mucho, pero tengo muy buena referencia de él, un buen compañero, un buen jugador y un buen arquero de la selección. Jorge, lo entrenaste, lo dirigiste, digamos, allá en el torneo de Sindicato de la Carne. Bueno, ¿hace caso o renegón? No, 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 es como todo jugador, sabe participar, tiene buena experiencia, es medio renegado, pero muy buen tipo. Bueno, muchas gracias, José, por las palabras y bueno, a disfrutar esta noche para el Pulga, a darle una mano al Pulga. Sí, se lo merece mucho, un buen pibe, gracias. Saludo a Diego, que no quiso estar. Bueno, gracias a vos también. Bueno, estamos viendo ahí gente que se está acercando a la cena a beneficio del Pulga para poder recaudar, para pagar el pasaje de ir con el fútbol amputado a Colombia para disputar la Copa Confederaciones. Así que de a poquito la gente se está acercando y bueno, ya vamos a recorrer cada mesa. Y vamos a una pausa y volvemos con más de Rabona TV que está en la cena a beneficio del Pulga, también de Felipe. A la pausa y volvemos. Bueno, seguimos acá en el Complejo Cultural Chotra, Trocha, para la cena a beneficio del Pulga. Vamos con la entrevista, vamos con la gente que se acercó. Hola, buenas noches. ¿Su nombre? No. ¿Su nombre? ¡Aplata! Raúl. Raúl. Bueno, Raúl, vení acá a darle una mano al Pulga para poder que viaje a Colombia a disputar la Copa Confederaciones para el fútbol amputado, que lo representa. Sí, aparte es compañero nuestro de la fábrica y le deseamos toda la suerte, toda la suerte que se la merece, morocito. Así que, ¿lo conoce hace rato el Pulga? ¿Qué referencia tiene? Muy bueno, muy bueno. Un chico sano, lamentablemente lo que le pasó, pero muy buen pibe, muy buen pibe. Y se merece todo, todo, porocito. ¿Vino solo? Vino con mi familia. ¿Cómo se llama su señora? Buen día. ¿Cómo le va? Buenas noches. Acá viniendo para colaborar, para que pueda viajar y apoyando a full. Está el nene ahí también, el otro nene adoptado, para disfrutar y bueno, para que todos podamos colaborar con el chico para beneficio del Pueda Viajar. Muchas gracias por esta palabrita y bueno, a disfrutar. A disfrutar. Gracias por todo. Bueno, ahí vemos a la familia de los, de los, de los, de los, de los, marido y mujer que recién tuvimos la palabra. Así que, de a poquito se está llenando el complejo cultural La Trocha para darle la mano al pueblo de Felipe y pueda viajar. Seguimos con más nota. Bueno, estamos siguiendo, tomando imágenes. De a poquito se está llenando acá el complejo cultural La Trocha. Donde bueno, de a poco la gente le está dando, se está acercando a esta cena a beneficio para el pulga. Y bueno, hay que destacar también que hace, está fresquito pero la gente también se da cita para darle la mano al pulga que bien merecida la tiene. Y bueno, ojalá que todo, de a poquito todo salga bien y bueno, y vamos a seguir tomando más imágenes y más notas de los protagonistas y de los que están acá en esta cena a beneficio. Bueno, ahí estamos viendo en la apoyada. De a poquito los pollos se están haciendo y bueno, ahí vamos al parrillero que le va a meter un poquito más de brasa, donde falta. Y bueno, ya está, de a poquito está todo para que arranque esta cena a beneficio para el pulga. Así que, ahí estamos. Y bueno, ahora vamos a hablar con los que están haciendo, los asadores de alguna manera. Para tener la palabra de ellos y bueno, también le están dando una mano al pulga para esta cena a beneficio. Bueno, estamos con el ceferino, el parrillero. Ceferino, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Yo soy el asador del club de defensores, por la duda. Lo que están ayudando a, ¿cómo? Al pulga, son los defensores, así que estamos trabajando para ellos, dándole la mano. Referencia al pulga, lo conoce, ¿qué persona? Es una muy buena persona, ella es un deportista fenomenal y muy buena persona, que siempre está con nosotros en el club de defensores, en todos lados, entonces por eso le van a dar la mano. Bueno, muchas gracias a ceferino para la palabra y bueno, ¿cuánto falta para eso? Ya está, para cuanto se siente la gente, ya está. Así que... Bueno, muchas gracias y vos lo vemos en la cancha de defensores. Gracias igualmente. Ahí estamos siempre, en la parrilla. Gracias. Muchas gracias. Bueno, seguimos con la entrevista, en este caso estamos con Mauricio Gil, presidente del club de defensores, que le está dando una mano al pulga también de Felipe para poder pagarse el viaje para disputar la Copa Confederación y a la Colombia. Bueno Mauricio, buenas noches, ¿cómo la está pasando? ¿De qué manera está ayudando el pulga? Bien, buenas noches, en principio, bien, acá dándole una mano, ayudándolo con la cantina, bueno, los parrilleros trabajando ahí en la parrilla y bueno, después está mi señora, está la chica que trabaja allá en el club, ayudándolo a servir, la van a ayudar y bueno, dándole una mano. Bueno, Mauricio, ¿hace cuánto que tenés la relación con el pulga? Hace rato que lo conocés y qué referencia tenés de él como persona. No, yo hace mucho que lo conozco, es más, lo conozco de chico y para mí es muy buena persona, conmigo no tengo nada que decir de él. También te iba a preguntar, Mauricio, ¿cómo anda el club de defensores que de a poco está saliendo después de tener algunos problemitas económicos? ¿Cómo está hoy? No, bien, 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 ahí estamos trabajando, ahora ya la semana que viene empezamos con unos vestuarios nuevos para los chicos y bueno, ya de a poquito, ahora con la cancha de sintéticos, ya le dio vida al club y bueno, estamos trabajando día a día para hacerlo crecer lo que más pueda el club. Te iba a preguntar, Mauricio, ¿ayuda de quién recibe el club? ¿Alguna esponsa del municipio? Sí, tengo alguna propaganda que lo ayudan, que lo dan, que es yo, algo para los chicos y bueno, después también tenemos al Boy Solidario que lo está dando para la cena de los chicos, le estamos dando la cena ahora después de las prácticas y bueno, la municipalidad, bueno, Juan y todo su equipo, que lo ayudan siempre. ¿El defensor en algún futuro va a tener primera división, reserva, Mauricio, cómo es, ¿se está viendo eso? Nosotros ya estamos trabajando el año que viene, la reserva está segura, primera todavía no sabemos, pero la reserva sí, la reserva el año que viene ya vamos a tener reserva. ¿Aquel que quiere colaborar al club, se acerca al club o cómo es la cuestión? El que quiera colaborar tiene las puertas abiertas del club y bueno, después nosotros estamos poniendo unos cartelitos ahí en el club, una propaganda, es toda colaboración con lo que pueda la gente y bueno, con todo eso estamos ayudando a más de 300 chicos que realmente los sacamos de la calle. Eso es muy importante, la función de un club, porque más allá de que es deportivo, es social, es de los clubes. Y bueno, ojalá que siga creciendo el club defensor y que siga ayudando a la sociedad mercedina, que hay mucho flagelo hoy en la sociedad, o sea, hay que sacar a los chicos de la calle y ojalá que el club defensor siga haciendo esta función. Sí, sí, nosotros vamos a seguir trabajando, bueno, tengo un grupo de gente, bueno, algunas mamás que los colaboran, que los ayudan, algunos papás. Es más, si los nombro a uno, por ahí me olvido de alguien, entonces, bueno, es todo eso, de a poquito, entre todos, lo vamos a sacar adelante al club. Muchas gracias Mauricio por la palabra y bueno, a disfrutar esta cena. No, gracias a ustedes y sí, a disfrutar, nos queda otra. Bueno, ahí están todos preparados, el pan para la mesa, también la ensalada, estamos viendo allá. Bueno, se está, de a poquito está todo, se está dando todo para que esto empiece, esta cena. Y bueno, es darle una mano al pulga también de Felipe, que una mano, como se dice, lava la otra y las dos lavan la cara. Y merecidamente tiene el pulga de esta cena de beneficio para él y bueno, para recadar los fondos, para poder viajar. Bueno, ahora estamos recorriendo las mesas y bueno, de a poco la gente que se está acercando a esta cena de beneficio. Al correr de los minutos, cae más gente y bueno, que se ha cayendo así, es una fiesta esto. Bueno, seguimos tomando imágenes y estamos en otra de las mesas, muchos conocidos en esta mesa, muchos conocidos de parte del fútbol amateur. Y bueno, que le están dando una mano al pulga también de Felipe, compañeros de equipo, amigos y demás, conocidos. Y bueno, que siga así. Bueno, seguimos tomando imágenes, estamos en la misma mesa, tomando imágenes de los dos lados. Y bueno, muchos conocidos y bueno, de algunos de ellos vamos a tener la palabra. Bueno, seguimos con las notas, en este caso estamos con Gustavo Mosquera, un conocido de fútbol y bueno, conocido también del pulga. ¿Cómo estás Mosquera? Bueno, buenas noches y bueno, ayudando al pulga. La verdad que sí, un gusto, un gusto estar compartiendo esta noche con el pulguita y con parte del equipo que vinimos a darle una mano. Y bueno, y contento, contento que la gente vino y apoyarlo, ¿no? Para poder cumplir el sueño de viajar a Colombia en el mes de agosto. ¿Referencia al pulga? Hace rato que lo conocí al pulga, ¿como persona? No, no, la verdad, con nosotros excelente, por eso venimos. Te digo, mirá, yo no soy de ir a ningún evento a compartir, pero dijo el pulga, organizo y vamos. Y estamos, cada parte del equipo vino, algunos no podían venir los chicos, pero acá estamos. Firme nomás. ¿Compartí equipo con el pulga? ¿Como jugador, cómo es? No, uh, bastante bravo, es peligroso. Pero no, excelente. El padre ataja, Jorge ataja para nosotros y bueno, el pulguita cuando puede juega, es jugador. Al padre no lo toca, el arco es Jorge. Bueno, Gustavo, muchas gracias por esta palabra y bueno, a disfrutar esta cena de beneficio que bien merecida la tiene el pulga para poder viajar. La verdad que bueno, gracias a ustedes por estar en todos los eventos, la verdad, yo los miro, siempre los miro, todos los martes y cuando están las repeticiones y la verdad, excelente. Aparte que son los únicos que van y recorren las canchas, porque si no nosotros, ¿quién nos va a ir a ver? Nadie, la verdad. Y uno que tiene un sponsor que te da un peso para poder pagar en la cancha, ¿viste? Esto nos sirve a nosotros, al salir en la tele decía el sponsor, mirá, salí en la tele, en los diarios y ya es una ayuda. Así que los felicito y bueno, sigan con el éxito y el pulguita que la gente sigue viniendo, una cosa increíble, la verdad, un lujo. Muchas gracias, Gustavo. No, gracias a ustedes. Hasta luego. Seguimos tomando imágenes acá en el complejo cultural Atrocha, donde bueno, de a poquito se va tomando color esto. Ahí vemos a las personas que están protagonizando esta cena de beneficio para el pulga y bueno, y de a poquito se está llenando este complejo que de alguna manera le están dando una mano al pulga también de Felipe. Bueno, seguimos tomando imágenes y vemos a la gente que se está acercando acá en la cena de beneficio del pulga. Y bueno, a poquito se está llenando esto. Mucha gente. Y bueno, que siga así, de a poquito que se llene todo. Y bueno, seguimos tomando imágenes y bueno, de a poco se está llenando todo esto. Tenemos mucha gente, vamos viendo a lo largo de la mesa, la verdad, muy buen popurrí de gente en esta mesa. Y bueno, de a poco, también un plano general de cómo está esta noche en el complejo cultural Atrocha, donde bueno, se le está mandando una mano al pulga. Seguimos con más imágenes y notas. Bueno, seguimos con las entrevistas. En este caso estamos con el Gringo Micote, conocido del fútbol. Gringo, buenas noches. Y bueno, ¿cómo está disfrutando esta cena a beneficio del pulga? Bueno, primero, buenas noches. Le agradezco a ustedes por estar acá. La verdad que agradezco a la gente, al pulga. La familia de él, Jorge, todos ellos. La verdad que son una familia espectaculares. Siempre han estado con el grupo, con nosotros. Siempre han cumplido. Nosotros acá estamos con nuestro grupo. Del barrio de siempre. Con el fútbol. Y bueno, espero que se haga todo bien. Una fiesta hermosa. Y bueno, yo le mando un abrazo enorme a toda la familia de Felipe. Y bueno, que los quiero mucho. Y un abrazo para todos. Va a estar muy bueno. Aprovechen los muchachos esto. Un gringo, te iba a preguntar. ¿Seguimos el fútbol del sindicato? ¿En el fútbol amateur? Sí, sí. Seguimos el sindicato de la carne. Allá con todos los veteranos. Está muy bueno. Está barro lo del sindicato. Yo creo que allá nos ponemos más a tiro. Con lo que era antes. Así que bueno, la verdad que yo agradezco al grupo que tengo. Porque estamos muy juntos todos. Y eso es muy importante para lo que es el sindicato de la carne. Que hace un buen torneo. Y bárbaro. Está espectacular. Te iba a preguntar. ¿Lo vas a convencer a Jorge que vaya a atajar para tu equipo? O bueno, tenés al ratón. Te digo, el ratón es un arquerazo. Es muy arquero. Jorge, bueno, ha estado siempre con nosotros. Impresionante lo que ha atajado. Lo que ataja Jorge. Lo que ha hecho para Mercedes Jorge. Con nuestro grupo. Es un tipo espectacular. Siempre colabora. Siempre está con el grupo. Siempre se mete con nosotros. Siempre está. Es más, han jugado, él lo puede decir, han jugado partidos uno cada uno con el rata. Ningún problema. Siempre colaborando. Espectacular. La verdad que yo tengo un grupo. No puedo decir nada. Muy buenos los dos. Muchas gracias Gringo por las palabras. Y bueno, a disfrutar esta noche a beneficio del Pulga. Sí, bueno, muchas gracias a ustedes por estar. Siempre comprometiéndose con la gente. Bueno, y esta noche tan espectacular que la vamos a pasar bien. Y el Pulga, bueno, un abrazo enorme porque realmente yo lo quiero mucho. Porque, te digo, él empezó a atacar con nosotros a los, creo que tenía 15 años en nuestro equipo. Así que bueno, que le vaya todo bien. Y te digo la verdad, eso lo merece. Muchas gracias Gringo. Un abrazo para todos. Que la pasen bien, che. Bueno, seguimos acá tomando imágenes. Entre nota e imágenes. Se está, se está llevando este evento a beneficio del Pulga. Y que bueno, merecidamente lo tiene. Acá vemos mucho conocido, así que de a poquito vamos a darle, vamos a ver si dicen las palabras. Vamos con uno conocido, que lo tenemos acá a mano. Sergio, buenas noches. Hola. ¿Cómo está pasando esta cena de beneficio del Pulga? ¿Lo conocés al Pulga? Sí, sí, soy un amigo. Jugamos la pelota juntos. La verdad en el campeonato. Y bueno, estamos haciendo una ayuda para acá para que el Pulga vaya nomás tranquilo. Así ya estamos con todos los chicos. Vamos a ver qué pasa. Yo iba a preguntar, ¿estuvo el padre del Pulga en su grupo? ¿El Pulga también referencia de él y del padre? No, no, un tipo bárbaro. La verdad que Jorge es muy buena persona. La verdad, una excelente persona. Afuera y dentro de la cancha. Muy buena. ¿Vas a seguir disfrutando la pasión que hay del fútbol? Más vale, sí, sí. Por ahora, hasta que el cuerpo dé, vamos a seguir jugando. Bueno, Sergio, muchas gracias por las palabras. Y bueno, a disfrutar esta cena de beneficio del Pulga, que merecidamente la tiene. Ah, no, gracias a ustedes. Vamos a seguir. Muchas gracias. Bueno, seguimos con la entrevista. Estamos con David Pelusa Ávila. Bueno, David, buenas noches para vos. Ayudando al Pulga. ¿Qué tal? Buenas noches. Sí, ayudando a Damián en este esfuerzo que está haciendo él. Y bueno, diciéndole todo lo mejor. ¿Lo conoces al Pulga? ¿Qué referencia tenés de él y del padre? Hace mucho que los conocés también. Sí, la verdad que como persona son excelentes y como jugadores también. Y hace rato que los conocemos y bueno, siempre hemos compartido muchas cosas. Referencia de los futbolísticos, los dos son arqueros. ¿Cómo lo ve a los dos? Bien, bien, bien. Creo que el papá obviamente ha jugado conmigo y él también. Y la verdad que son buenos arqueros los dos. Te iba a preguntar a Pelus, ¿va a seguir despachando el vicio que es el fútbol? O de a poquito, digamos, lo dejamos de costado o no? ¿Firme? No, no, a ver, nosotros tenemos un grupo y ahora nos fuimos allá al sindicato y bueno, mientras nos den las piernas vamos a seguir jugando. Tenemos un grupo de gente de hace años y a todos nos gusta ganar, pero más allá de todo lo hacemos como personas que somos y como nos gusta el fútbol. Y siento siempre dedicándonos con todo al fútbol. Bueno, Pelus, muchas gracias por estas pequeñas palabras y bueno, a disfrutar esta cena a beneficio del público que merecidamente lo tiene. Bueno, muchas gracias a ustedes y por supuesto desearles lo mejor al Pulga y que tengan mucha suerte. Muchas gracias, Pelus. No, gracias a ustedes. Bueno, seguimos este programa tomando imágenes acá en el complejo cultural de La Trocha, donde bueno, de a poco se está llenando este complejo para darle una mano al Pulga que merecidamente lo tiene. Y bueno, de a poquito la gente se está acercando, hay que destacar también que está haciendo un poco frío, pero la gente también vino a la brigada y le está dando una mano al Pulga de a poco para que se logre ese vieje tan ansiado a Colombia para poder disputar la Copa Confederaciones y representar a nuestra selección, que es la selección de fútbol amputado. Bueno, ojalá que salga todo bien. Nosotros lo vamos a hacer en una pausa y después seguimos con más notas y más imágenes a través del programa de Ramona TV. A la pausa y volvemos más con la cena a beneficio del Pulga de Felipe. Seguimos viendo imágenes, acá vemos el intendente hablando, charlando un poco, con gente que se está llegando a la cena a beneficio para el Pulga de Amendo de Felipe. Y bueno, enseguida vamos a tener la palabra del intendente y bueno, cómo ven estos preparativos, cómo se ejecutó esta cena. Y bueno, también hablar un poco de otras cuestiones, cómo está la ciudad y otras cuestiones más. También vamos a hablar de deporte con el intendente, porque hay unos compañeros que se están haciendo. Así que ya enseguida vamos a tener la palabra con él, mientras vemos imágenes de cómo se está llenando este recinto para la cena a beneficio del Pulga de Felipe, para que pueda viajar a Colombia. Las válvulas son las encargadas de lograr un correcto sellado de la cámara de combustión para que toda la energía de la explosión se traduzca en movimiento del auto. Pero todos los combustibles, y especialmente los de baja calidad, pueden generar depósitos. Estos depósitos evitan un correcto sellado y retienen parte del combustible que no logra llegar a la cámara de combustión. Esto se traduce en una combustión incompleta e ineficiente. La formulación exclusiva de los combustibles de Action Energy tiene múltiples componentes que trabajan a nivel molecular para limpiar y proteger la superficie de las válvulas. Ferretería CEF Ferretería CEF te ofrece bulonería, accesorios de acero inoxidable, artículos de electricidad, pintura, limpieza, industriales, maquinarias, herramientas de mano, eléctricas y mucho más. Lunes a viernes de 8 a 13 y 15 a 30 a 20. Sábados 9 a 13 y 15 a 19. Ferretería CEF en 47, esquina 22. En calle 24 entre 3 y 1 con nuevos dueños, carnicería El Dino. Te ofrece carnes de primera calidad, excelentes precios, ofertas permanentes, todos los cortes de vacunos y cerdo, embutidos, hamburguesas, pollos, achuras, ventas por mayor y menor. Y si querés armar tu picada, aceitunas, quesos, fiambres y mucho más. Carnicería El Dino en 24, 3 y 1. Pinturerías Loretti tiene el mejor precio en pinturas para el hogar, obras, industriales, automotrices, artística y todos los accesorios. Trabajamos tarjetas de crédito en 6 cuotas sin interés y también tarjetas de débito. Encontrarnos en Avenida 29, número 275, entre 12 y 14, Pinturerías Loretti. Si buscás indumentaria masculina, Paolo Masi te ofrece las mejores marcas, calidad, variedad, cantidad. Trabajamos con todas las tarjetas de crédito. La elegancia nos distingue. Paolo Masi en calle 25, entre 20 y 22. Mecánica en general, calle 18, número 60. Basilis GNC, renovación, pruebas hidráulicas y venta de equipos nuevos. Mecánica en general en Avenida 40 y 113. Chapa Merced SRL, distribuidor de cristales automotor, partes de carrocería, pinturas, radiadores, iluminación, cerrajería, burletes, accesorios y todo lo que tu automóvil necesita. Casa Central, Avenida 2, número 365, teléfonos, 023, 24, 433, 533 o 433, 633 y líneas rotativas. Chapa Merced SRL, el lugar para tu automóvil. Marmolería de Luca, mármoles y granitos, amoblamientos de cocina a medida, diseño, precio y calidad, en Avenida 30, número 356. Loco por todo, pizza libre, increíbles promociones, 35 variedades, consulta por cumpleaños, despedidas y agasajos. Loco por todo, en 27, esquina 20. Este neumático es una empresa que dio sus primeros pasos en el año 1954. Actualmente, después de 60 años de vida comercial, sigue brindando una amplia gama de neumáticos, Bridgestone y Filestone para automóviles, camionetas, camiones y tractores, servicios de alineación y balanceo computarizado, llantas, reparación y repuestos para el tren delantero de su vehículo, amortiguadores y baterías. Lo invitamos a que recorra nuestra red de servicios por la provincia de Buenos Aires y La Pampa, consulte promociones, testa neumático, pasión por brindar servicios de calidad. Roticería Old Chef, desde 1979, sirviendo las más exigentes mesas mercedinas. Pastas caseras, pollos, carnes, sándwich de miga, empanadas, repostería artesanal y mucho más. Solo llama al 4-23-0-20 y lo llevamos a tu casa. En Avenida 30, casi esquina 21, te esperamos con la mejor atención. Roticería Old Chef, sinónimo de higiene y calidad. Prodelín, productos y artículos para la higiene, empresaria domiciliaria y hospitalaria. Calle 26, número 951, esquina 39, teléfono 4-23-664. Prodelín, protege tu salud. Agencia Oficial Master, sistema online, todos los juegos de azar. Loto, Kini, Telequino, Loterías, Brinco, Quinella Plus y más. Acercate, probá suerte y sentí la emoción de ganar. En calle 24, entre 9 y 11. Bar y confitería El Cabildo, tu lugar de encuentro. Bueno, seguimos con las notas. Como dijimos, estamos con el intendente Juan Ignacio Torró. Bueno, Juan, y buenas noches para vos. ¿Cómo estás disfrutando esta cena a beneficio del Pulga? Bueno, buenas noches. La verdad que muy bien. Creo que el Pulga es una persona muy querida por el pueblo de Mercedes. Quien se subió a sobreponer al accidente que tuvo. Sigue siendo un gran arquero. Y bueno, nos representa a los mercedinos en la selección nacional. Así que lo que hemos decidido es organizar junto a él esta cena. Para que él pueda recabar los fondos para pagar el viaje. Es un viaje muy caro el que tiene que hacer. Pero bueno, tanto el municipio como la gente del fútbol de Mercedes lo apoyan. Hoy están acá acompañando a este gran deportista de nuestra ciudad. Te iba a preguntar, Juan, ¿y cómo se gestó esta cena? Porque hace más de un mes que se está hablando. Y bueno, gestando esta cena de beneficio para el Pulga. Mira, nosotros tenemos un concepto que es poder trabajar con todos los clubes. Con situaciones de deportistas en particular. Donde el municipio lo que hace es brinda estas instalaciones. Brinda toda la infraestructura necesaria para que el 100% del valor de la entrada de la cena. Sea para la institución o la persona a la cual se agasaje. Y a la cual el pueblo y el municipio se solidarice. Así que así se gestó. Es algo que venimos haciendo mucho. Que la gente responde. Que la gente, vos ves que se acerca. A pesar de que está fresco. A pesar de todo. Bueno, la gente responde. Y eso es lo importante para el Pulga. Y para el deporte de nuestra ciudad. Te iba a preguntar, Juan, ¿y vienen otras cenas también para otros deportistas? Y otra institución, ¿o no? Sí, nosotros estamos abiertos a todos los deportistas. A las instituciones deportivas de nuestra ciudad. Y es una forma también de reconocer y de valorar lo que hacen todos los días. Yo creo que un deportista, en este caso como el Pulga, es un ejemplo de alguien, como decía al principio, que logró sobreponerse, de salir adelante, de seguir entrenando, seguir esforzándose para poder ser un buen deportista. Y bueno, desde el municipio queremos acompañar en la medida de nuestras posibilidades, pero estar siempre presente junto al deporte y junto a la gente, que es lo que se necesita. Me iba a preguntar, Juan, ¿y hace poco se cerró un convenio con Alboi? ¿En qué consiste ese convenio? ¿A qué plazo es? ¿Cómo es un poco la cuestión de ese convenio con Alboi? Que va a ser muy productiva la ciudad de Mercedes. Le va a servir mucho a ese convenio. Sí, por supuesto. A ver, todo lo que tiene que ver con el deporte hay que fomentarlo. Hay que abrirle las puertas a las instituciones, a las personas que quieran trabajar por el deporte en nuestra ciudad. Por suerte contamos con muchísima gente y con muchas instituciones. Una de ellas es Alboi Solidario. Alboi hoy viene trabajando, recién estaba con la gente del Defensores de muchos clubes, apoyando con alimentos a nuestros clubes. Y bueno, hay un histórico como Pelusa que hace mucho por el deporte en nuestra ciudad. Y nos propusieron desarrollar en una parte del parque municipal que está ociosa, que no está siendo aprovechada de poder poner canchas de fútbol, poner instalaciones como vestuarios. Y fundamentalmente un anhelo que tenemos hace muchos años, una cancha de hockey profesional que tiene un costo muy elevado y que el municipio prácticamente estaba imposibilitado de hacerlo, como así también ningún club por sí mismo. Entonces, ahora justamente Alboi nos da esta posibilidad de crecer junto al deporte. Y bueno, estamos realmente felices y contentos con esta propuesta. La vamos a elevar luego al Consejo de Lebrante, pero entiendo que va a ser una propuesta acompañada por todos, porque le hace bien a Mercedes. Una de las últimas, Juani. ¿Cómo viene el deporte mercedino de cara a finalizar el año? ¿Cómo está el deporte mercedino a nivel local, regional? Mira, yo creo que el deporte mercedino está muy bien, que hablo mucho con el director de deporte, con Silvestre, con Martín, que realmente está laburando muchísimo junto al equipo de gente de deporte de nuestra ciudad, articulando con todas las áreas. Y bueno, desarrollando fundamentalmente un apoyo grande a los clubes, a las personas que se destacan en el deporte. Y como municipio estamos promoviendo todas las disciplinas, todas las áreas. Y espero que finalicemos un año muy productivo en materia deportiva, que le hace tan bien al ser humano, ¿no? Bueno, Juani, muchas gracias por estas palabras. Y bueno, a disfrutar de esta cena a beneficio del pueblo, que bien merecida la tiene. Bueno, por supuesto, vamos a disfrutar y compartir un rico pollo con la gente. Y bueno, creo que esta modalidad, para que la gente lo vaya internalizando, lo vaya sabiendo, lo vaya conociendo, es lo que hacemos desde el municipio con muchísimas instituciones para, bueno, para apoyar las buenas causas. Lo del Pulga, como te decía, es un orgullo para todos, y acá estamos dando el presente y acompañándolo. La última, Juani. ¿Complejo Cultural La Trocha los fines de semana va a tener actividades? Para que la gente sepa. El Complejo Cultural La Trocha tiene muchas actividades. Ahora estamos en la vacación de invierno con muchas actividades para los niños. Y también con actividades deportivas acá en el complejo. Y bueno, es un predio que ha sido recuperado para todo el pueblo de Merced. Y está abierto a que la gente lo disfrute, a que la gente lo use. Y fundamentalmente también para que la gente lo cuide. Así que, bueno, estamos contentos también con esto. Muchas gracias, Juani, por las palabras. No, gracias a ustedes. Todos los días, hueleando en esa esquina, tomando porquería. Para sentirte bien. Las alegrías que alguna vez tuviste se fueron por el cañón y nadie te avivó. Tan solo ella te vuela la cabeza, te vuelca la cerveza y te cura el corazón. Con ese humo, ese maldito humo, transforma en esperanza tu desesperación. Por eso yo te quiero llorar. Adiós.